...sin retorno, en un estilo de vida en donde lo único que importa es la perfección de la imagen externa. Su ego insoportable es la voz interna que satura su cabeza como un loops constante, segundo a segundo. Alguien más lindo y joven puede aparecer, desplazándola definitivamente de su universo frívolo de gloria, pero por sobre todas las cosas, no hay cirugía plástica que pueda contra el cáncer del tiempo. Con ustedes, Victoria Vegas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!